Música Queridos amigos, si Juan fue un mensajero enviado por Dios para preparar la llegada del Mesías, cada cristiano, y vamos, son no solo un enviado, sino la manifestación de ese Mesías. Es por eso que nuestras palabras, nuestras obras y toda nuestra vida ha de ser un reflejo del Evangelio. Vivamos y pensemos de tal modo que esta Navidad muchos hermanos puedan tener un encuentro vivo con Jesús. Seamos como San Juan, el medio que Dios use para preparar el camino por el cual Él puede entrar al corazón de todos y cada uno de los hombres. Te deseo el mejor de los años, que el amor, la fe, la generosidad y la salud te permitan lograr lo que más anhelas. Te envío un abrazo fraterno, Feliz Navidad y próspero año nuevo. Música 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 Música